Yo soy Giovanna de Calderón, permítame presentarme, soy presidenta de la Asociación Mujeres para el Diálogo y la Educación. Bien, la charla va a consistir en los problemas que nos encontramos muchas veces las mujeres. Todos sabemos que las TIC tienen grandes beneficios como la flexibilidad, interconexión, convergencia, pero a veces dices, y estos perjuicios como las enfermedades que causa, el sedentarismo, la dependencia, tenemos dos opciones. O bien que la brecha digital se incremente si tenemos la opción de decir, bueno, esto es muy aburrido, no me interesa, o esforzarnos y tratar de ponernos al día, porque lo que sí es cierto es que estamos en la era digital y tenemos que avanzar. ¿Sabemos lo que es la ingeniería social? Pues la ingeniería social, según el diccionario, es la práctica de obtener información confidencial a través de la manipulación de los usuarios legítimos. También el espionaje informático, ¿para qué quieren nuestros datos? Pues para venderlos. O sea, si el servicio es gratis, ten por seguro que el producto eres tú. Bueno, INCIBE es la principal agencia, por decirlo de alguna manera, que se ha creado para el desarrollo de la ciberseguridad y elevar la confianza digital de los servicios que tenemos en Internet, y para ello, evidentemente, nos dirigimos a diferentes públicos. En el ámbito del turismo, nosotros llevamos muchos años trabajando muy de cerca, sobre todo con asociaciones, federaciones, con Consejitur, recientemente. Hemos lanzado una especie de piloto para medir la ciberresiliencia, es decir, la capacidad que tienen las empresas del sector turístico para resistir o afrontar algún tipo de ataque cibernético. Y el ámbito del turismo, el sector turístico, es uno de donde más fraudes se pueden llegar a cometer, sobre todo en las típicas épocas de Semana Santa, verano y demás. Hay ciertos aspectos que tenemos que tener en cuenta. En primer lugar, antes de salir, bueno y en general, deberíamos tener copia de seguridad del contenido que tenemos en el móvil. Tener el móvil con un pin, bueno, siempre ayuda a acceder a un HTTPS, que da mayor seguridad en la URL. El sector turístico es el segundo, si no me equivoco, corrígeme, igual estoy equivocada, más atacado después del financiero. Es muy importante el tema de Wi-Fi. Cuando te conectas a una Wi-Fi, estás, en cierta manera, abriendo tu teléfono. Lo mejor es conectarse por VPN. VPN hace que te conectes directamente a tu empresa o directamente a una red segura donde no estás abierta a posibles ataques. En la página de la Oficina de Seguridad del Internauta, tenéis un completo manual para cómo utilizar redes Wi-Fi de manera segura. No existe la seguridad al 100% ni en el mundo físico ni en el mundo digital. Aunque a mí no me gusta distinguir entre los dos mundos, del total de delitos que se cometen en España, los ciberdelitos no llegan al 3%. Y de ese 3% realmente no son ciberdelitos informáticos con una gran tecnología, la mayoría de ellos, el 85% son estafas. A mí la tecnología no me da miedo. A mí lo que me da miedo es la naturaleza humana y las personas. Todos los negocios y todas las profesiones son un negocio de confianza. Con lo cual, lo importante en el turismo y en todo en la vida es del caserío Mefío.